¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados televidentes. Pues ahora les tenemos una agradabilísima sorpresa. Todo este tema de la revolución cervecera me va a dar muchísimo gusto presentarles a Jesús Briseño, fundador y creador de este gran concepto que se llama Cervecería Minerva. Sui, gracias por invitarnos. Lorenzo, gracias, gracias a ti. Bienvenidos. Oye, este, pues, digo, es un honor. Yo conocí la planta pequeña, te conozco desde Terra de Malta. O sea, ¿te acuerdas aquella vez en Tinto y Blanco que fuiste a degustar con Juan Pablo Rosel las cervezas y me tocó probarlas? Claro. Ibas empezando, caray, ya sé cuánto de eso, ¿eh? Pues cumplimos 10 años en agosto pasado. Qué maravilla. Bueno, pues, ahora nos invitó a conocer su planta, vamos a conocer el proceso y vamos a hacer la tristeza de una degustación para todos ustedes al final. Sui, gracias por invitarnos, de verdad, lo reitero. Y pues vamos, invítame a la planta. Bienvenidos. Bien, pues ya nos trepamos literalmente acá donde están las tiendas de fermentación, Chuy. Y bueno, yo creo que bien valdría la pena hacer una acotación general de lo que es el proceso y dónde estamos parados, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, esta sección se llama la casa de cocimiento y es la parte donde se cocina la parte caliente de la cerveza. Luego vamos a pasar a la parte fría que es fermentación y luego pues tiene un ente embotellado. Entonces lo que hacemos en cocimiento es, a partir de los ingredientes básicos de la cerveza que son malta de cebada, agua, lúpulo y levadura. Aquí lo que queremos hacer en la casa de cocimiento es extraer de la malta de cebada los almidones y convertirlos en azúcares. Entonces, la malta de cebada llega así entera y en un molino que tenemos allá abajo lo partimos cada granito de malta aproximadamente en cuatro partes, ¿sí? Para que quede expuesta la parte interior de la malta de cebada. Y toda esa mezcla de malta molida junto con agua entra a esta primera olla que se llama macerador. Aquí en el macerador convertimos los almidones en azúcares. En azúcares, por calor tal cual, ¿no? Sí, por cocimiento hay diferentes descansos. La misma malta tiene unas enzimas ya adentro que nos ayudan a convertir a esos almidones en azúcares. Esta parte del proceso es el macerador y es muy importante porque aquí podemos controlar el tipo de cerveza. Si queremos una cerveza con mucho azúcar fermentable, o sea que con mucho alcohol, le damos un descanso a cierta temperatura. Si en, por lo contrario, queremos una cerveza con mayor cuerpo, le damos un descanso a cierta temperatura que produce azúcares no fermentables. Todo eso se controla en el macerado y tenemos aquí un pequeño programa que depende del tipo de cerveza, te da las rampas de temperatura y los tiempos, ¿no? Qué maravilla. Entonces, este proceso de macerado dura como una hora y media y se le va elevando la temperatura. Ya que convertimos todos los almidones en azúcares, hacemos una prueba de yodo para ver si ya se convirtió. Si no se convirtió, le seguimos dando más tiempo. Ya que está listo, pasamos toda esa mezcla de malta con agua caliente que está como a 75-80 grados, al lo que se llama cuba filtro, que es esta segunda olla. Esta cuba filtro lo que hace es separar el bagazo del mosto. El mosto es el líquido que... Que vas a pasar a fermentar, ¿no? Que es un líquido muy dulce que ahorita lo vamos a ver acá, lo vamos a probar inclusive. Ajá. Entonces, se extrae ese mosto y abajo tiene la cafetera un fondo falso, se le agrega agua caliente por arriba para estar extrayendo. Lavando de alguna manera, ¿no? Como si fuera un café. Como si fuera un café. Y lo que sale, el café o mosto, pasa a esta tercera olla, que es la olla de ebullición. Aquí hierve durante una hora y media y le agregamos el lúpulo. Ajá. El lúpulo sirve para darle amargor, sabor y aroma, dependiendo en el momento que se agregue. Si se agrega al principio, se va a quedar en el mosto y le va a dar amargor. Ajá. Menos amargor que aroma. Menos amargor. Casi nada de amargor. Más aroma que gusto, ¿no? Digamos. Exactamente. Y a la mitad es gusto, ¿no? Ya que hirvió durante hora y media, se bombea todo el mosto caliente a una cuarta olla que se llama remolino, entra de manera tangencial y aquí lo que queremos hacer es una precipitación de sólidos en el centro para extraer el mosto puro que va a pasar a fermentar y aquí está ya en la fase de reposo de remolino. Cuidado. Pueden ver que está el mosto hirviendo y está dando vueltas. Entonces, ya que reposó, pasa a la segunda etapa que es la etapa fría, donde vamos a enfriarlo y a pasar a los fermentadores. Bien, pues vamos. Después del remolino que se reposa el mosto, se enfría a través de un intercambiador de placas, que es este en el que está recargado. Básicamente, como funciona el intercambiador de placas es que fluye mosto caliente en una dirección y agua fría en otra dirección. Intercambian temperaturas. Por el otro lado sale agua caliente y por el otro lado sale mosto frío. Mosto frío. El lager dura de cuatro días a siete días y después de la fermentación en el mismo tanque lleva un reposo de dos a cuatro semanas la cerveza. La lager lleva cuatro semanas, la lager lleva dos semanas. Entonces, el proceso de fermentación es el proceso en el cual la levadura, que son estos pequeños muñequitos rojos, se comen al azúcar y lo transforman en alcohol y gas carbónico. Y gas carbónico. Bueno, pues una vez fermentada y reposada, como bien dijiste, donde están estas pinas de producto terminado, donde ya la cerveza se estabiliza y reposa un tiempo, pasa el proceso de embotellado. Exactamente, sí, después de que fermenta se filtra, la cerveza después de fermentar es turbia, tiene mucha levadura en su extensión, entonces el filtrado sirve para remover la levadura y dejarla con un aspecto más cristalino. Ya que se filtró, pasa a embotellarse. El embotellado, en la primera parte vemos un enjuagado de la botella ya temperizado, para después pasar al llenado. La llenadora le extrae el aire que tenga la botella con una bomba de vacío, luego inyecta gas carbónico para llenar bajo presión y luego ya inyecta la cerveza. Por último, se encorcholata ya la cerveza con espuma. En la pasteurización le damos más vida de anaquel a la cerveza a través de elevarle la temperatura, luego disminuirla, posteriormente se etiqueta. En la línea de etiquetado. Bueno, pues empezamos en la parte triste de estas degustaciones. Me permití invitar a mi esposa Lucero y a gente que trabaja con nosotros para que aprendan un poquito de Tichuy. Y bueno, es para todos ustedes allá en el público, ya saben que Minerva realmente ya está en todos lados, cosa que me da muchísimo gusto. ¿Qué nos vas a invitar a probar? Bueno, el día de hoy vamos a probar, vamos a empezar con la diosa blanca. Esta es una cerveza del estilo belga, beer blanche o cerveza blanca. Y se llama cerveza blanca porque es una cerveza sin filtrar y tiene la levadura en el fondo. Está hecha principalmente de trigo con una levadura de Bélgica y tiene semilla de cilantro y cáscara de naranja. Es una cerveza muy fresca para la temporada. Ideal para este calorcito, ¿no? Ideal para el calor. Entonces es la que vamos a degustar. Van a ver, a detectar en narices esos toques de semilla de cilantro y cáscara de naranja. ¿Lo perciben? Huele muy fuerte la semilla de cilantro, ¿eh? Es un aroma muy, muy intenso y la cáscara de naranja obviamente. Esa parte cítrica, muy elegante. Es un poquito resinosa esa sensación que te da la... ¡Wow! La siguiente que vamos a probar, ahorita estamos probando las cervezas especiales. En Minerva tenemos una línea de 12 onzas que es botella normal y esta línea de cervezas especiales que es de 22 onzas. Que es medio litro, ¿no? 660 mililitros, un poco más de medio litro. Vamos a probar Ita. Esta cerveza, una proporción de la cerveza la añejamos en barricas de tequila aquí adentro de la cámara fría para luego mezclarla con el lote original. Entonces lo que buscamos es que le dé un toque a la barrica y al tequila que tenía, ¿no? Es una cerveza de la familia de las ales de fermentación alta y tiene mayor amargor que la cerveza diosa blanca que probaron hace rato, ¿no? Y te digan esta cerveza con respecto a la otra está filtrada. Sí. La diosa blanca sin filtrar, pues tiene ese aspecto turbio y esta ya... De un bonito color. ¡Salud! Sí le da ese sabor como a miel, como a maltas tostadas. Claramente, esa sensación... Un poquito de la barricana. Caramelito un poco, ¿no? Miel. Sí. La maderita. La madera. Como un poco... Y tiene astringencia muy clara, haciendo la analogía con el vino, ¿no? Y bueno, pues estas son toda nuestra... la familia de cervezas especiales. Espero que la hayan disfrutado. Gracias. Así es. Oye, Chuy, yo quiero agradecerte en nombre de los televidentes. Sí. La verdad, has generado un fenómeno. Tú has sido un motor importante de todo esto que ha pasado con la cerveza. No solo en Guadalajara, sino en México. Te felicitamos por eso. Pues muchísimas gracias, Chuy. No, gracias. Gracias a ustedes. Regresamos las cámaras al estudio y ya saben, cada viernes tenemos una sorpresa gastronómica. Hoy nos tocó cerveza y gracias a Jesús por habernos invitado. Hasta luego. Gracias.